8 de la mañana, 12 minutos en toda la República Argentina, vamos a charlar con el secretario de la Juventud, Emiliano Blanco. Emiliano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va de este lado, Pablo y Sergio? Un placer. Buen día, Pablo y Sergio, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bienvenido a la mañana de Radio de la Finur. Allega uno de los puntos que vamos a charlar con Emiliano, tiene que ver que, bueno, comenzó, llegó el momento y está referido a los centros de estudiantes. Sí, así es, han comenzado ya las elecciones. Ayer, dos listas, Emiliano, ¿verdad? Ya compitieron en algunas instituciones, en este caso, en la Escuela Ingenior Germán Abelajeman. Sí, bueno, como habíamos anunciado a principios de junio, no queríamos que de alguna manera se fuera este mes de junio, que de alguna forma también habíamos dicho que fines de junio íbamos a estar con las primeras elecciones, porque sabíamos que había escuelas que ya tenían bastante avanzada la idea de poder crear los centros de estudiantes, que era más una cuestión de ponernos de acuerdo. Finalmente, ayer se dio en la Escuela Abelajeman en Juan Acoslay la oportunidad de poder realizar, por lo menos, la primera elección en la que acompañamos tanto el Ministerio de Educación como la Secretaría de las Juventudes con esta ley que tenemos en la provincia desde el 2019. Y ya tenemos, este digo, como primera institución con dos listas que, la verdad, fueron bastante fuertes. Y nos quedará ahora las demás que ya, con esta mirada puesta sobre lo que sucedió ayer, están mucho más entusiasmadas para poder generar los centros de estudiantes. Tengo entendido, Emi, que muchas instituciones, muchas chicas y muchos chicos, más allá de la visita de cada uno de los representantes de la Secretaría de las Juventudes para explicarle cómo es la metodología, muchos ya tenían avanzado esto, ¿no? Están muy entusiasmados los chicos y las chicas de toda la provincia. Sí, sí, sí. En este convenio que firmamos con el Ministerio de Educación, la Secretaría de las Juventudes se hace cargo de la parte de capacitación y talleres relacionados a fomentar la creación de los centros de estudiantes. Esto lo está haciendo todo el equipo de la Secretaría, con el equipo de funcionarios y equipos que se han conformado con jóvenes líderes también de toda la provincia. Y estamos llegando a las escuelas con la posibilidad de poder generar los espacios primero, después de acercarnos a hablar con los chicos y en algunos casos, como decís vos, Pablo, se ha dado la posibilidad de que algunos chicos ya nos han contado que tienen ya avanzado la idea de crear los centros de estudiantes o por lo menos ya tienen visto quiénes se van a presentar, ya está por lo menos también elegido los espacios, hay un diálogo fluido con los directivos, entonces bueno, hay algunos que ya están más avanzados, son con ellos con quienes vamos a empezar a llamar a elecciones y con aquellos que están un poco más atrasados con el hecho de generar el centro de estudiantes, lo vamos a ir haciendo lo más rápido posible. La idea es que durante todo este mes que acaba de comenzar, se generen elecciones todas las semanas en toda la provincia para que, bueno, podamos resolver o responder esta demanda que hay de la creación de los centros de estudiantes. Emi, ¿qué les han transmitido, en este caso, los postulantes de la Avel Ayerman, ahí la escuela de Juana Coslay? Vimos una foto también allí como haciendo la previa, está bueno todo lo que se da, lo que se va dando en la previa. Sí, todo, la verdad que yo lo decía ayer, yo sentí una emoción muy particular por el hecho de que se esté viendo nuestro sistema democrático en las instituciones, con los chicos, y que además, digo, estaban los dos candidatos en un momento charlando, como debe ser, estaban entre ellos charlando, felicitándose, charlando algunas propuestas, algunas ideas, porque no deja de ser eso, son dos compañeros de una institución que lo que buscan es liderar los ideales que tienen sus propios compañeros. En algún punto pueden no estar de acuerdo, pero finalmente quien ganó ayer fue Joaquín Herrera, un chico que estaba postulado por la lista blanca. De alguna forma también lo que nosotros fomentamos en estas charlas es que hay que gestionar por toda la comunidad educativa, por quienes te votan y por quienes no te votan, y aquel con el que de alguna manera, entre comillas, competiste por la presidencia del Centro de Estudiantes, con quien más hay que dialogar para poder lograr llegar a todas las necesidades de los estudiantes. Entonces, bajo ese clima de respeto, de cordialidad, se dio ayer esta elección, que es lo que nosotros buscábamos, que quienes deseeran participar lo hicieran bajo este marco. Ayer se dio una jornada que ojalá se repita de la misma manera en todas las instituciones, porque con los directivos, los secretarios, digo, fue una jornada en la que se sintieron muy acompañados los chicos, y la verdad que eso a nosotros nos emocionó muy particularmente porque es lo que buscábamos. Y después, la responsabilidad, lo manejaron con una altura increíble. Y nos da a nosotros también esa seguridad de, los chicos quieren, los chicos pueden, que nosotros lo sabemos, simplemente hay que acompañarlos. Emi, me imagino cuando iban escuchando alguna de las propuestas de las jóvenes y de los jóvenes de diferentes puntos, en este caso, la escuela Lasseman, se encontraban con esto que vos decías, ¿no? Con puntos de reflexión y de inflexión que quedan para la institución y que también son propios para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las ideas que tienen desde el Centro de Estudiantes están relacionadas a mejorar la comunidad educativa a la que ellos pertenecen. Digo, con cuestiones que tal vez hoy no están funcionando y que necesitan de una intervención activa por parte de los estudiantes. Por ideas que pueden ser muy... Hay, por ejemplo, la idea de un espacio de lectura que consideran que hace tiempo estaría bueno ponerlo en marcha. Ellos creen que es posible. Nosotros, por supuesto, que vamos a ser de intermediarios para que esto pueda lograrse. La conformidad del Centro de Estudiantes. Digo, también esto les permite tener un tesorero. Entonces, el Centro de Estudiantes, seguramente con muchas actividades que van a poder hacer, van a poder recaudar fondos para luego poder ser utilizados de la manera que ellos consideren. Así que hay muchas ideas a futuro por parte de los chicos de la Escuela de Langeman. Y es histórico para esta institución porque no tenía Centro de Estudiantes. Es la primera vez. Así que ya el día de ayer ha sido un hecho histórico. Va a quedar marcado para la historia de la institución. Emi, recordémosle a la gente quiénes pueden votar o quiénes votaron ayer. ¿Quiénes estaban habilitados para votar? Bueno, que están habilitados. El padrón es todas las estudiantes y los estudiantes de nivel secundario. Ayer la organización, esto lo dejamos un poco librado al trabajo que hace la Junta Electoral, digamos, de alguna manera, que estaba conformado por un equipo también de ahí de la institución, por alumnos, por supuesto, que decidieron ir sacando los cursos de menor a mayor cantidad. Tenían que estar con su DNI en mano. En caso de que no fuera así, en el cuaderno de comunicaciones ellos tienen el número de documentos. De alguna forma, ellos también les explicaban que siempre que vayan a votar van a tener que ser con su DNI. Digo, también hacían esta salvedad para que cuando les toque votar a nivel provincial o nacional o en alguna elección en nuestra provincia, que sepan cómo es realmente. Digo, no van a poder ir con el cuaderno de comunicación. Está bueno. Y después, la votación, la verdad, fue fantástica porque terminó con un 2% de votos en blanco. Después, bueno, si me dan un segundo les voy a dar... Sí, 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 ningún problema. Los resultados exactos porque ayer se dio una elección bastante ajustada. El 59,3% de los votos fue para la lista celeste blanca. El 38,1% fue para la lista roja y el 2,6% fueron votos en blanco. Muy bien. Lo bueno es que los votos en blanco fueron muy menores y, de alguna forma, bueno, esto nos hace entender que hay unas ganas de participar, de sentirse parte de poder votar una lista. Así que nosotros estamos, la verdad, que muy contentos. Muy bien. Bueno, interesante. Y todos los que van a venir ahora. Claramente, claramente, porque esto ya da el puntapié y la apertura. Emi, te cambio de tema y te pongo un poco en lo que va a pasar mañana. ¿Vuelve tu promo en la feria con la participación de las chicas y los chicos del nivel secundario del último año en la feria de pequeños y medianos productores? Sí, bueno, mañana también esto es un trabajo que estamos llevando adelante con el Ministerio de Producción. En la feria de pequeños y medianos productores que hemos decidido involucrar a las promociones. Ya vamos por el tercer mes casi ya de participación de las promociones que les está yendo muy bien. Y mañana va a tener una particularidad porque no van a participar solamente cinco escuelas, sino que van a participar siete. Hemos elevado este número teniendo en cuenta que ahora hay una gran demanda de promociones de poder participar. Y además es porque una promesa que nos hemos hecho nosotros, digo, desde la Secretaría y con el Ministerio de Producción es tratar de que las promociones participen por lo menos dos veces en la feria. Es decir, que aquellos que ya participaron puedan volver y quienes van a participar este fin de semana también. Y para esto necesitamos, por la gran demanda que estamos teniendo, de empezar a generar más espacios dentro de la feria para que podamos lograr dar la vuelta. Así que mañana va a ser una jornada linda. Los invitamos a partir de las doce del mediodía y hasta las seis de la tarde. Van a estar vendiendo productos las chicas y los chicos con propuestas muy interesantes. Esta semana también se dio el taller de manipulación de alimentos, que es muy importante para la responsabilidad a la hora de trabajar con los alimentos y para que la gente que le vaya a comprar a los chicos sepa que hay un trabajo responsable a la hora de cocinar los alimentos. Y bueno, después proponen un montón de productos que están buenísimos, así que los invitamos no solamente a comer algo, sino que también va a haber una parte de una sección de espectáculos que también está protagonizada por los chicos, donde las promociones que van a estar este fin de semana van a estar arriba del escenario, cantando o haciendo alguna expresión artística que va a estar muy buena. Bien. Teníamos otro de los temas, Emi, y tiene que ver que, en un adelanto, que los becarios, los jóvenes se van a sumar al plan forestal de la provincia, más árboles, más vida, y esto se va a replicar en toda la provincia. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, ayer estuvimos con el jefe de programa de forestación de la Secretaría de Medio Ambiente, firmando este convenio o este acta de intención de donde, bueno, la Secretaría de la Juventud se suma a este millón de árboles que planea plantar la provincia de San Luis. Nosotros tenemos aproximadamente cerca de 18.000 beneficiarios en toda la provincia, entre 18.000 y 20.000 beneficiarios. Bien. Y la idea es, con ellos, poder generar un plan de acción donde puedan también tener sus árboles. Esto, por supuesto, vamos a estudiar las zonas donde hay que plantar, los lugares específicos, los pedidos que deberán hacer, o tal vez en algunos casos también ellos tienen ganas de hacerlo en sus casas. Esto también va a ser posible. Así que, bueno, ayer por lo menos firmamos el acta y de acá en más vamos a empezar a trabajar en la posibilidad de empezar a llegar a grupos de jóvenes en toda la provincia con el plan de forestación. Así que, bueno, la Secretaría de la Juventud, por supuesto, que se suma y las juventudes son parte de la conciencia ambiental. Así que nosotros consideramos que va a tener muy buena recepción por parte de los beneficiarios. Bueno, está buenísimo. Sí, sí, los jóvenes son parte y por así hasta muchas veces son los que mayormente toman conciencia y nos hacen ver o reflejan esto de otra manera. Así que está buenísimo, Emi. ¿Te queda algo más, Jotón? No, no, obviamente agradecerle al Secretario de la Juventud, obviamente para charlarlo con nosotros, que se haya tomado este ratito. Bueno, muchísimas gracias, chicos. La verdad que siempre el espacio y a toda la familia de la Finor, por supuesto, un cariño especial. Un abrazo grande como siempre. Buen fin, Emi. Un saludo a todo el equipo ahí de la Secretaría. Abrazo grande, abrazo grande. Buen fin de semana, gracias. Dale, chau, chau. Ahí estaba Emiliano Blanco en la mañana, Radio La Finor.